Parras, ya está enfriando, ya está enfriando, ahorita voy por mi abrigo, para que no se malinterprete. Para los que no les importó el clima, esa es la pareja de hormigas atómicas, ¿verdad? Sí. ¿Hormigas atómicas? Así es. ¿Cómo estás? ¿Rover? ¿Rover Villar? BR. BR. ¿Y? Salma. Salma. Platícame, ¿qué tan lejos está Torreón? Te viniste en tu 125. Sí, bueno, son 150 kilómetros aproximadamente. Ok. Nos venimos por la libre, hicimos más o menos unas tres horas haciendo paradas y cargando. ¿Hiciste tres horas? Tres horas, sí, aproximadamente. ¿Por qué? ¿Ya no da de más? Bueno, algo que no nos ayuda a veces es el viento en contra de nosotros, las subidas, es un mamotro chica, o sea, cositas así de tipo, pero aquí andamos. ¿No te rajaste, verdad? No, se rajó para nada y dándole. ¿Cuánto es lo más que levantabas? Considerando lo que me acabas de decir del viento y... Eh, 90. ¿90? 90 era así lo máximo ya. Y aparte la traes bien Café Razer, la traes abajito el manillar, ¿no? Sí, sí. ¿Lo modificaste, verdad? Sí, sí, todo. Pues ahí más o menos tratamos de darle el estilo. Más deportivona, ¿qué marca es? Bueno, eh, originalmente, pues una moto modificada. Originalmente es un cuadro de una Honda CGL 125. Ah, ok. Pero pues ya le he hecho varias cosas y yo te traigo un motor, es una curasai y es 150 centímetros cúbicos, pero pues traigo muchas cosas. ¿Cuántas son de estas vintage, no? Sí, son tipo cocker, se le llaman esas llantas. Van un poquito más a dos. A ver, veanme mostrándola ahí. Sí, es tipo Café Razer, la estás modificando bien, que es cremosa, güey. Se ve chida, güey. Ah, muchas gracias. ¿Cuánto te has gastado en modificaciones, güey, para la raza que quiera hacerlo? Pues que muchas cosas se las he hecho yo. ¿Pero más o menos? Pues yo creo que, no sé, unos 12 mil, 13 mil pesos. O sea, ¿esto cuánto te, tú lo hiciste el asiento? Yo hice el asiento, lo recorté, el loop, yo le instalé el escape, lo que viene siendo. Bueno, algunas cosas pues ya las compré hechas, por ejemplo el faro, los brackets, los clips. Esto ya se lo diseñé. ¿La horquilla es distinta, verdad? Sí, son resortes. Ah, caray. Pero sí, ahí. ¿Y el mofle se oye chidito o no? Pues sí, más o menos, vamos a prenderlo. Sí, se ve chido, está medio abiertito, ¿ah? Sí. Ahí la apagamos. Oye, ¿cuánto cuestan esas llantas, güey? Eh, pues bueno, aproximadamente como 3,800 el par. Ok. Aproximadamente. Oye, a ver, ¿es tu novia, esposa o qué? Es mi novia, sí. Oye, ¿cómo le haces para ir allá atrás? Mira, acércate. Está bien incómodo el asiento. No, ¿cómo le haces? ¿Lo quieres mucho o qué? Sí, algo no valora. Ay, no sé qué. No, pues, no es tan incómodo. Se ve incómodo, pero no es tanto. Ay, no, no te creo. No, súbete. Una vuelta. Muéstrame lo que traen de carga, además. Mira. Levántalo. La maleta. A ver, no manches. O sea, ¿se van a quedar aquí? Sí. ¿Van a acampar o qué? Sí, es la idea, la idea de acampar. ¿Al aire libre? Sí. ¿Trenca de campaña ahí o qué? Sí, la zona campinchilla. Sí, ahí vayan, te traigo. No, no. Debes darle un abrazo, un beso y todo. Ya pídele matrimonio, güey. Porque mujer que te soporte ir en ese asiento tan chiquitito. Sí, es verdad. Es porque te quiere mucho. O estás buscando su herencia o qué? No, no tiene. Se la acaban de quitar. No, entonces sí es puro amor. Sí, del bueno. ¿Y qué fue lo que te llamó la atención de Robert? Larga historia. ¿La qué? Larga historia. A ver, resúmenlo. No, no. No, después. Después de los platicos. ¿Cuánto tienen de novios? Otra larga historia. Uy, que la... A ver tú, Robert, ¿cuánto tienen de novios? Bueno, es que anteriormente ya habíamos estado juntos. Ok. Pero pues pasó unos detalles, nos separamos, distanciamos y ahorita ya volvimos y tenemos un año. A ver, ponte ahí junto a él, ponte ahí junto a él. ¿Y luego? Pues ya un año que... Y por la... Andamos juntos, ¿verdad? A veces no sé qué otro evento ahí. ¿Y qué te gustó de ella? Pues, pues es que yo soy como dos hombres. Uno no se fija en el físico. Uno siempre se fija en lo interior, ¿verdad? Ok, ¿y sus sentimientos? Y sus ojos. Y sus ojos. ¿Y tú qué crees que le gustó de ti a ella, güey? ¿Por qué no nos quiere decir, güey? Pues no sé. Pues es que no sé, dicen que cuando uno es feo, este... En verdad te quieren. Entonces... Mira, moto mata carita, güey. ¿Cómo así? Moto mata carita. Ahora, yo tengo una categoría en mi canal que se llama triple S la categoría, güey. Significa se suben solas. Entonces, ¿tu moto crees que califique como tal? No. Mira la cara, la cara de taxi. La cara de taxi luego, luego. No, pero puede ser que se suban solas, pero con candado. O sea, ya nada más una. Sí. ¿Sí llama la atención? De hecho, tiene un colín. Aquí se le pone un colín, que es este... Pues un... Sí, sí, sí. Un crónimo del Café Reiser. Y ese cuando ya ando solo, ese lo pongo. Para que no se enoje acá la... Casi, casi. La dueña de tus quincenas. Sí, pues sí. Hijo eso. A ver, besito de casco para despedir esto. Gracias, compadres. Dale. Buen viaje de regreso y pues abríguense bien en la noche. Sí, verdad. Digan adiós. Muchas gracias, aquí andamos. Bye. Saludos a la rosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!